Lo único que hemos podido ver dentro de todo este proceso es una alta vulneración a los derechos de las comunidades. Derecho a una vivienda, derecho al trabajo, derecho a la libre asociación, porque la Asociación Venecia Las Vegas fue demolida. Y como la asociación, muchas viviendas sin previa notificación, porque ni siquiera la notificación con la dirección del predio y el nombre de la persona dueña de esa propiedad ha llegado a nuestro territorio. No hay vivienda, o sea, no tenemos vivienda. Nos fueron las retoscadoras del frente de la casa, la inspectora Corina nos fueron a retoscadoras, va a negociar, entonces llama al doctor Sá por un radio teléfono, tiene un radio teléfono aquí, la persona del pláforo ya tiene un radio teléfono. Tiene un radio teléfono. Va a negociar, ok, entonces llama al doctor Sá por el teléfono y tiene que ir mi comunidad, Venecia Las Vegas, a humillarse al doctor Sá. Doctor, me da dos días, me perdona, déme un día para desocupar, ayúdeme. No, pero le estamos dando todo, recién me suicidio de arriendo. ¿Y por qué no me da la vivienda? No, porque viviendas no tengo. Viviendas no hay. Viviendas no hay. Entonces, si no hay viviendas, hablamos de un proyecto de dos billones, yo creo que es de un proyecto de una cantidad de dinero insuperante. Lleva cuatro años este proyecto. Si no son capaces de construir las viviendas porque no han sido capaces en los años, entonces que nos compren el terreno. En la audiencia informativa que convoca hoy la Defensoría del Pueblo, conjunto con la comunidad, digamos que hubo una muy buena participación de la comunidad, de los distintos sectores. Lo que demuestra es el gran desconocimiento que tiene la comunidad frente al tema del proceder del municipio, el plan Jarillón. Pero también demuestra claramente que hay una violación de derechos humanos fuertemente en el tema del desalojo a las familias porque la están dejándose en vivienda. Entonces, hay una preocupación frente al tema de cómo está procediendo la administración municipal frente al tema de políticas. Frente al tema de solución de vivienda de muchas familias. Y eso encontramos, por ejemplo, que estén ofreciendo viviendas de interés prioritario, que son viviendas chiquitas. Estamos hablando de dos cuartos donde están metiendo cinco, seis, siete personas, lo cual va a generar un conflicto social a futuro. Porque en el 2014 se aprueba el POT, se hace una revisión y forma el POT, que es el plan de ordenamiento territorial. En el artículo tercero metieron de una vez este proyecto turístico en el río Cauca y de carga. Y el señor Zamorano es un mentiroso. El señor Zamorano es el bufón de la alcaldía. Es un tipo cínico que no le interesa mentir, decir mil cosas contra las comunidades, engañar. Además está metido en mil cosas malucas que tienen vistos de ilegalidad en este tema del jarillón, como las reubicaciones falsas de familias fantasmas. En todo eso tiene que ver ese señor. Las demandas que le podrían llegar al municipio por todas estas familias que tienen derecho y que han venido pagando servicios públicos y que el Estado ha configurado una confianza legítima, le da facultades a las personas a que entren a demandar al Estado. Y eso significa que la demanda de esas familias que les han tumbado hoy en día, que están en suelo privado, más los documentos que tienen de soporte, las demandas pueden ser millonarias contra el Estado. Pues hoy en la audiencia pública estuve presentando sobre, mi presentación fue sobre terrenos privados, porque es que la Administración Municipal no está haciendo desalojos en terrenos que no son del municipio. Entonces están haciendo restitución de bien de uso público, que no pueden hacerla porque para hacer una restitución en un terreno privado debería ser con un abogado, con un juez, o sea, un proceso diferente. Segunda propuesta que dice, exposición, que nosotros estamos en zona rural, desde 1980 estamos en tres mapas de zona rural, como reclamación hídrica, como uso de suelo y como zona agraria. Entonces, la reubicación para nosotros debe ser con vocación campesina, no una reubicación como la están haciendo, que es un apartamento de 42 metros cuadrados, porque a dónde nos llevamos nuestros animales, nuestras gallinas, nuestros pollos, nuestras granjas, nuestros cultivos. Ellos lo que están haciendo es desterrarlos de ahí para que ese negocio quede en manos de los que ellos quieren, de los empresarios. Es más, no en balde apenas sale la cantidad de plata, que era un billón 300 mil millones de pesos, un billón 300 mil, 2013. Arma, Guerrero no lo recibe como alcaldía, sino que arma una cosa acá, que es el FDI, JIP, FDI, JIP. Y con ese que es de la Cámara de Comercio, armaron una junta directiva, la cual Mauri Sarmitaz era miembro de la junta también, y ellos son los que salen a coordinar toda la ejecución, y son los que coordinan a Confandi, coordinan a la Secretaría de Vivienda, a la CBC en Cali, son ellos, los directores del proyecto acá. Entonces, eso lo quieren tapar, porque Mauri Sarmitaz, en realidad por esas razones, estaría inhabilitado de haber sido alcalde. Sí, interesante las conclusiones, al respecto se pudo decir, hay una violación de derechos a las comunidades, y por eso la Defensoría del Pueblo propone la instalación de una mesa de concertación, de diálogo y de negociación con las comunidades, donde podamos estar los voceros presentes, o los líderes de estas comunidades presentes, y sentarnos con la administración municipal a concertar, a dialogar, y a llegar a acuerdos que no sean solamente beneficiosos para la administración, sino para las comunidades que son verdaderamente los directamente afectados por este proyecto. Las propuestas que traemos nosotros, es la creación de una mesa, con la participación de los voceros de las diferentes comunidades asentadas en Injarillón. Pues se consigue que se haga la mesa, es algo bien importante, y, pues bueno, ahí a esa mesa llegarán todas las propuestas que la gente tenga para entrar a negociar con la alcaldía. ¿Qué sale de esta audiencia que nos parece muy importante? Es el tema de la instalación de una mesa social, una mesa que va a buscar la salida como a la problemática que viven las familias del Injarillón, pero también propuestas que trae la misma comunidad, y que en ningún momento la administración ha querido escuchar a las comunidades. Eso lo que demuestra es que la alcaldía de Santiago de Cali nunca ha querido vincular o generar los espacios de participación donde la comunidad incida, frente a cómo es el proceso de reasentarlos en otro sitio, en condiciones dignas, y nosotros hablamos de vivienda adecuada. Lo que hicimos hoy fue algo que demostró que habemos muchas familias aquí y que podemos estar unidas y ejercer una presión grande sobre esta administración. Es un llamado a los líderes de las otras comunidades a que se unan a este proyecto, a que se unan a esta mesa de concertación, y siempre buscando el beneficio de las comunidades más vulnerables.